Y este es el sabor tropical de mi tierra, al son, al son del pene Este porrito suave cantaré, a la mujer mas linda que amo yo Este porrito suave cantaré, a la mujer mas linda que amo yo Es una palmireña sin igual, y aquí en este valle señoreal Por eso digo yo, cuando la veo pasar, palmireña señoreal Por eso digo yo, cuando la veo pasar, palmireña señoreal Gracias a todos, almireña, como te quiero, almireña, por ti yo muero, almireña, que linda eres, almireña, por ti me muero Y por ti, hasta el fin del mundo Y nos vamos, a mi tierra bella, a disfrutar, de un suculento bocadillo, pero nos vamos, con sabor tropical, al son, al son del fénix Vámonos para mi tierra, vámonos a disfrutar, ay, vámonos para mi tierra, vámonos a disfrutar Un rico bocadillo, de mi bello litoral, un rico bocadillo, de mi tierra tropical Y nos vamos para, cojú, 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 cojú La mutifara, despacho, la mutifara, galán La mutifara, despacho, la mutifara, galán Amorcito, si tú quieres, también te llevaré al cerro de las pavas Ay, ay, ay Vámonos para mi tierra, vámonos a disfrutar, ay, vámonos para mi tierra, vámonos a disfrutar Un rico bocadillo, de mi bello litoral, un rico bocadillo, de mi tierra tropical Oye, compadrito, agárrenla La mutifara, despacho, la mutifara, galán La mutifara, despacho, la mutifara, galán Y todo el mundo, a bailar, con sabrosura tropical Al son, al son del fénix Anda Oye mi amor, y para ti, tengo algo muy especial Díselo La mutifara, despacho, la mutifara, galán La mutifara, despacho, la mutifara, galán La mutifara, despacho, la mutifara, galán Y que se venga la suegra, su tía, su hermana, su prima, vámonos Porque llegó el fin de semana Los vamos de parranda Adiós tristeza Pero nos vamos a bailar con sabor tropical Al don, al don del fénix ¡Huevas, huevas! Si llega el fin de semana y nos estamos aburriendo Como no hay nada que hacer seguro nos está esperando Un amigo muy sincero y con el alma guapachosa Como no hay nada que hacer vamos a casa de Fernando Allí podemos mirar la ciudad anocheciendo Y podremos contemplar cuando la tarde va muriendo ¡Hermosura! No tiene nada de raro si es la casa de Fernando ¡Ay, mire que se invita a usted también! Y preparen la comida que la gente está llegando Porque llegaron a bailar con sabor tropical Al don, al don del fénix Y a seguir disfrutando Ya tú sabes mi amor Al don del fénix Dedicado para ti Con cariño Pulgarcito de América El Salvador Mi corazón es tuyo Olé, 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 olé Doscientos años no de leyendas Olé, 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 olé Tierra de mujeres bellas El Salvador Tierra linda Que nos vio Nander Pulgarcito Olé, 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 olé Tus playas y tus palmeras Olé, 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 olé Ay, pintadas con acuarelas Y es que siempre te llevo en mi alma Olé, 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 olé Ay, mi tierra bella Y es que aquí Te entregué mi corazón a ti Esperanzita Hermosura Ay, ay, ay Olé, olé, olé Tierra de muchas leyendas Olé, olé, olé Ay, alegres y de tristezas Y es que al verte triste Sufre mi corazón Amorcito Olé, olé, olé Tus playas y tus palmeras Olé, olé, olé Pintadas con acuarelas Ay, mi tierra bella Olé, olé Doscientos años hay de leyendas Olé, olé, olé Ay, alegres y de tristezas Olé, olé, olé Ay, mi tierra bella Y díselo con sentimiento y sabrosura Con ustedes El maestro de las blancas y las negras El Mertito Sánchez Al son Al son del Fénix El maestro de las blancas y las negras El maestro de las blancas y las negras Olé, olé, olé Olé, olé País de mucha nobleza Olé, olé Tierra de mujeres bellas Olé, olé Tus playas y tus palmeras Olé, olé Ay, mi tierra bella Yo te amo Mi tierra bella Delolay, delolay Bella, bella, bella Delolay, delolay Y mi linda capital San Salvador querido Delolay, delolay Hermosura Adiós Gracias por ver el video.